Hazlo o déjalo. No hay intentos. ¡Ahora de presa! Yoda fue superado. ¡Se mamó! ¡Qué pendejo! ¡Pendejo! ¡Pendejo! ¡Evolucionamos a través de... ¡Qué pendejo! ¡Pendejo! 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 ¡No hay no safe! Wait, what... Where am I? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Horrible! 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 ¡No lo conté! ¡No! ¡Marcus está...! ¡Eres un grandísimo estúpido! Tomando bravo... ¡No lo conté! ¡No lo conté! ¡No lo conté! ¡No lo conté! ... ... Necesitaríamos un paquete de ayuda. UAB hostil a la espera. ¡Puta! ¡Qué ofertón! ¡Nani! El alambre de púas está listo ¡Nope! ¡Están tomando bravo!